suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos xavi se bloquea la rueda de prensa previa al partido de mañana contra la vez de liga lapsus total vamos y luego confirma una bomba vamos a escucharlo Ramon Salmori de Catalunya Ràdio jo et volia preguntar per l'aspecte físic i les lesions són 9 baixes ara mateix 8 lesions durant el mes de gener si més enllà del calendari creus que hi ha algun factor o algun element que potser s'està escapant o que no teniu del tot controlat o saber una mica qué ve que consideres que que està passant ara mateix amb tot això Bé doncs creiem que els viatges també s'han acumulat hem fet molts partits fora de casa molt poc temps per per descansar pràcticament hem fet entrenaments de recuperació més tàctics perquè a nivell físic no es pot no es pot entrenar pràcticament jugant cada tres dies durant semblen sigut 9 o 10 partits en un mes bé el calendari jo crec que ha sigut el pitjor per analitzant-lo des de dins des de l'estaf cap equip a Europa i en el món ha tingut aquest calendari el mes de gener per tant aquí trobem l'explicació d'aquestes lesions però no n'hi ha hagut tantes durant la temporada és a dir estem fent una molt bona feina en quant a lesions per mi hem tingut la desgràcia de fins i tot ens hem lesionat nosaltres sols no recordo la de la de Gavi em condé la de la de Gavi del genoll de l'esquena tenim dos èrnies a l'esquena situacions de desgràcia que ens ha passat no però bé ho aixequem al calendari el calendari i la falta de descans i de i que no no hem descansat no hem pogut descansar lo suficient com per com per tornar a competir bé és això Hola Xavi Hola Damià López de RAC1 avui en una entrevista al món a RAC1 el president Joan Laporta ha dit que si fossis un altre entrenador si no fossis Xavi Hernández ja t'hauria instituït com encaixes aquestes paraules doncs si ho he dit jo també moltes vegades si no es compleixen els objectius doncs hauré de marxar és el que vaig dir ho diu el president i li passarà el pròxim entrenador del Barça nosaltres quan arribo fem una bona temporada fem una bona temporada quedem segons i l'objectiu es compleix molt bé a més amb possibilitat fins i tot de 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 lluitar per la lliga el segon any és molt bo però el tercer doncs no estem complint les expectatives però això és el futbol és el futbol tot i que no s'ha acabat la temporada i penso que podem millorar i que podem competir aquests dos títols tot i està està difícil però és normal ja vaig dir que no era cap excepció als entrenadors i als resultats és així el que ha dit el president no és res més del que vaig dir jo fa potser un mes un mes i mig no me'n recordo però que això va de resultats va de complir les expectatives objectius i quan els objectius no es compleixen doncs és normal ja jo he pres la decisió de marxar el 30 de juny precisament per això precisament per això no per les crítiques de la premsa llegeixo que me'n vaig per la premsa i per la salut mental si no és res d'això és que les expectatives jo veig que no s'han no s'han complert els objectius no s'han complert i simplement crec que el club necessita un canvi un canvi de rumi un canvi de direcció pel bé del club sent culé pel bé del club és això no lo estamos viendo que van condicionados el tema del caso negreira también que pienso que no nos ha no nos ha sumado en absoluto y es así es así esto es una realidad pero con esto hay que competir sabiendo que que tenemos esta situación en este momento pero comparto al cien por cien las palabras de del presidente vamos es una realidad no podemos engañar al barcelonista es así se vilemos sí hola xavi xavi lema de tv3 volia preguntar si l'actuació que va tenir l'altre dia vitor roque li dona més opcions de poder ser titular en el partit de demà i i quina valoració fas del seu estat actual és a dir quan ja porta un cert temps entrenant amb vosaltres gràcies bé ha millorat moltíssim en la condició física l'estem treballant molt perquè ve d'una lesió molt llarga bé necessita temps també per acomodar-se jugar minuts poc a poc penso que serà important tant demà com els següents partits el gol l'altre dia ja vaig dir que li ha anat molt bé de manera per agafar confiança moral i això t'allibera t'allibera i ara ens mostrarà doncs tot el seu potencial però amb cautela perquè el tema físic doncs encara encara necessita temps i minuts hola xavi bona tarda germán garcía bona tarda volviendo al tema este de los árbitros y de los vídeos del real madrid televisión ya pero ya está ya está no si quería saber simplemente si tú consideras que la competición va a ser sostenible de aquí al final porque claro esto mucho tiempo sostenible sí porque si consideráis que es está adulterada la competición por todo lo que se hace y por todo lo que se condiciona los árbitros que se debería hacer en desde tu punto de vista que se debería hacer para que la pureza fuera fuera tal en la competición pero es que no me yo no tengo la no soy el presidente de la federación y el presidente de la liga es decir a mí me sorprende que que admitamos eso que lo permitamos a mí me sorprende como deportista ya me sorprende una barbaridad he dicho que adultera la competición por completo por completo vamos y semana tras semana condicional al máximo es una realidad lo ve lo ve un ciego interno dijo simeone no si me estoy mirando el cholo simeone dijo no que no somos no somos esta una y que luego que no somos tontos que no somos tontos pues claro pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo pero si vosotros lo que tenéis que decir no los medios de comunicación esto que no somos tontos estoy con el cholo simeone vamos tontos no buena tarde a chavibito en directa para la sportscope acaba de decir y manuel algo así en su rueda de prensa que usted es el entrenador idóneo para el fútbol club barcelona que costará mucho buscarle un reemplazo el otro día también cuando usted se marchaba de montjuic bueno venía a la ciudad deportiva con su familia unos niños que ni siquiera le recordarán como jugador que le tienen estima como persona le decían que le querían mucho y usted le agradecía y se paraba a hacerse fotos toda esta ola de cariño no le remueve algo en el interior de decir ostras qué lástima que me tengo que ir ahora que ahora que viendo toda esta ola de cariño y que la gente me está valorando gracias es que a ver cómo lo explico es decir fuera de españa fuera de españa valoran muchísimo nuestro trabajo fuera de españa y después la gente de fútbol de fútbol de verdad los que están trabajando profesionales todos los entrenadores nos felicitan cómo estás todos todos nos felicitan y manuel el otro día de marcelino de cualquier entrenador cuando nos juntamos y hablamos arrasate el otro día que trabajo enhorabuena todo el mundo pero y fuera de españa también se valora pero ya dije que aquí no en españa no se valora no se valora esta es mi sensación yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo muy buen trabajo y todavía tengo la ilusión de hacer un muy buen trabajo de aquí a final de temporada y agradezco mucho en manos sus palabras tengo muy buena relación le respeto muchísimo él también ha hecho un trabajo extraordinario y lo está haciendo en la real sociedad y la gente de fútbol valor nos valora muchísimo la gente de fútbol insisto y fuera de españa la gente no se explica no se explica muchas cosas pues bien como habéis escuchado el periodista cuando le pregunta a xavi sobre lo que dijo esta mañana ya en la puerta en la entrevista que dio que si no fuera xavi estaría ya en la calle el egarense se queda se queda bloqueado sin saber qué va a decir luego confirma la más que probable titularidad de víctor roque mañana el igual final dice que todos los entrenadores le apoya le dan ánimos le abrazan pero vamos a ver cómo no le van a apoyar si les pone todos los partidos a huevo si ganas sin correr en fin xavi sigue sigue perdido pero vamos yo creo que más que antes esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos